muy buenas amigos metaleros qué tal como estáis hoy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata guerra tenemos guerra en europa rusia ha invadido ucrania en contra lo que yo hubiera o creía que yo pensaba que se iban a limitar a ocupar las zonas por rusas del donbass pero no desde luego a una guerra a gran escala a nivel nacional increíble en fin los mercados reaccionaron con mucha fuerza vamos a ver qué pasó ese día y luego que tenemos un poco por delante donde están las claves me acompañáis y lo vemos venga vamos a ello empezamos con la energía de lo más importante lo que mueve el mundo fijaos subido en el día de la invasión brutal 6,82 por ciento se llegó a subir incluso un poquito más pasando ampliamente los 100 dólares por barril en el cierre el cierre del viernes por un poquito más tranquilo relajado a 98 con 57 que ha cambiado salvo digamos los espasmos nerviosos del mercado intradía no ha cambiado absolutamente nada la energía sigue hacia arriba la energía no ha cambiado ni un ápice la tendencia alcista que consolida pues eso esa inflación y esos problemas para todos luego veremos cómo a medio plazo a plazo de unos meses nos puede afectar la guerra en ucrania pero de momento seguimos como estamos siguiente los mercados de valores fijaos como en el día de la invasión golpes durísimos iniciales al standard purge a el bitcoin que ha demostrado el bitcoin por cierto que está fuertemente correlacionado con el s p 500 y con la especialmente con los valores tecnológicos con lo cual si compras bitcoin básicamente estáis comprando valores tecnológicos y sobre todo en estos momentos de tensiones es es donde se ve claramente las tendencias y evidentemente es una amplificación del mercado tecnológico una amplificación del mercado de valores como termina la película el mismo día pues con subidas dices cómo es posible empieza con menor 2 63 y terminan con 2 24 pues sí porque porque entre medias en la apertura americana hay manguera manguera liquidez que se verá eso se notará dentro de unas semanas unos meses cuando salgan datos pero no me cabe la menor duda que la fed inundó el mercado de liquidez para contrarrestar un shock que hubiera sido totalmente brutal y bueno claro evidentemente los fondos aprovecharon y metieron mucho dinero gratis en los valores y bueno ahí está sosteniendo el tenderete oro y plata pues igual de subir bueno más de un 2 por ciento y la plata más de un 3 y medio a caer un 2 por ciento y 56 en dos días consecutivos fijaos que ha perdido aquí hay 50 dólares 55 dólares de diferencia y aquí algo menos pero también duro duro la plata fijaos qué curioso no como asciende aquí lo veis sigue y aquí justo por encima de 1960 abre usa se abre el grifo y para abajo y para abajo el mazo el hombre del mazo se intenta mantener para abajo realmente pues ha cerrado ya veis en 1890 aproximadamente que ha cambiado de oro y de plata os lo digo nada no ha cambiado nada chicos no ha cambiado nada estos tema momentáneo liquidez golpes espasmos de mercado intradías prácticamente aquí no ha cambiado nada ninguna tendencia y ahora que pues tenemos un problema tenemos un problema grave ahora mismo como sabéis europea eeuu y otros países están intentando buscar sanciones para rusia hablan de código swift e interbancario no sé si habrá temas comerciales ya veremos cómo se arrolla todavía muy prontito llevamos 23 días de conflicto solo y es muy difícil anticipar a dónde nos va a llevar desde luego problemas seguro porque porque rusia es seguramente el país con mayores recursos naturales del mundo y tener por poner trabas al comercio a nivel interbancario a nivel aduanero a nivel prohibiciones de compra a nivel un montón de cosas no va a traer nada bueno fijaos estamos hablando que rusia tiene el 6 por ciento del aluminio del mundo el 3 y medio del cobre el 7 del níquel este tipo de metales son básicos para las baterías el cobalto el platino un 10% y sudáfrica tiene en torno al 60 70 con lo cual pues estos dos países se llevan la palma y si cortas uno de ellos la presión sobre sudáfrica de la producción va a ser muy potente el paladio 40% oro un 10% 10% de la producción de oro es rusa fertilizantes ojo con esto que lo vamos a hablar después peligrosísimo y tiene una influencia absolutamente brutal para la inflación el trigo un 30% de trigo del mundo es ruso gas natural petróleo y hablamos de dobles cifras muy 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 incierto el futuro y va a depender mucho de las decisiones que tomen los países para el comercio mundial dos ejemplos para que veáis lo que nos puede pasar a corto cuando digo corto hablo de un mes dos meses tres meses y medio plazo seis meses a un año el gas natural y productos alimentarios gas natural 41 por ciento del consumo de 27 países europeos dependen del gas ruso países con muchísimo peso poblacional como italia o alemania superan ampliamente ese 41 por ciento van prácticamente a la mitad fijaos que evidentemente las cosas no van a ser fáciles ya os podéis imaginar que el gas natural no va a bajar con el conflicto puede haber un montón de situaciones difíciles y las cosas se van a poner feas 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 productos alimentarios fijaos es absolutamente brutal trigo estamos aquí rusia es el primer país productor mundial de trigo y lo que hace peor el asunto es que ucrania es el tercero aquí lo tenéis con lo cual prácticamente el 30 por ciento del 30 y el 40 por ciento de la producción mundial de trigo están extremadamente comprometidas tanto maíz como aceite de girasol muy cierta situación pero todo lo que estamos comentando del conflicto no cambia absolutamente nada las tendencias fijaos la tendencia salvaje de los costes energéticos llevamos un año de pánico en cuanto al aumento de costes energéticos por encima en muchos casos del 40 a 50 por ciento en el brent 180 por ciento en el carbón por ejemplo uranio un 65 por ciento en las variaciones mensuales empiezan a ser realmente preocupantes por encima del 10 por ciento en el brent en el gas natural en el propano las variaciones diarias no tienen mucho mucho interés por se mueven más pues un poquito a golpe de noticia pero fijaos que este conflicto no cambia nada es más agrava la situación lo mismo se puede decir de los costes de otras materias primas especialmente de las materias primas que tienen que ver con la alimentación como por ejemplo los fertilizantes fijaos han duplicado precio en los fertilizantes desde febrero de 2021 a 22 desde precios de entorno a los 0 60 0 50 en esta gama nos hemos ido entre a los entornos de 0 95 105 se ha duplicado tiene un coste realmente importante para todos los cultivos el trigo fijaos 291 25 de nuevo una tendencia que ya venía subiendo desde mediados de 2021 por cierto que este tipo de cosas tienen consecuencias geopolíticas que en segundas y terceras derivadas muy delicadas daos cuenta por ejemplo que los países de árabes del norte de áfrica o por ejemplo jordania o de o de digamos medio oriente dependen muchísimo del trigo de ucrania ahora mismo ese canal está cerrado y por ejemplo egipto son 100 millones de personas con un equilibrio social una estabilidad social muy muy delicada con lo cual ya os podéis imaginar que si necesitan pan y circo pues si no tienen pan o tiene el pan mucho más caro puede haber problemas se pueden avecinar problemas de lo demás no cambia nada empeora no cambia nada la hoja de ruta no cambia nada la hoja de ruta la inflación no cambia nada la hoja de ruta los metales no cambia nada la hoja de ruta en la energía si dice que ahora incluso la fed va a repensarse esas supuestas 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 subidas de tipos que ya estuvimos comentando en los episodios de la inflación y el crash del dólar desde luego más madera más de masa monetaria no va a arreglar nada no va a arreglar nada chicos hasta aquí este episodio de dragón oro plata sobre la guerra de ucrania una pequeña actualización que seguiremos puntualmente como el proceso impacta en la energía en macro y en los metales preciosos este conflicto si os ha gustado le de su like si no os ha gustado le dais una like por supuesto siempre nos tenéis ahí en dragón oro plata para la rabiosa actualidad en tweets diarios también ahí si os apetece escuchar un poquito de música también un poquito más harro que era metal era de la que suena la que suena fuerte en vuestros cascos nos tenéis en spotify dragón oro plata y bueno nada ya sabéis encantado de estar con vosotros y parece que se viene que empieza a despertar la era de las commodities la era de la energía la era de lo que vale lo que tocas y para eso ya sabéis hay que tocarlo hasta la próxima amigos no 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 no